Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, este espacio donde cada mañana ponemos sobre la lupa algún tema en específico, ya sea del ámbito financiero, del ámbito económico, del ámbito social, y es un gusto poder compartir con ustedes, como siempre aquí en el canal 5 días. Agradecemos a todas las empresas que hacen posible también que nosotros estemos compartiendo con ustedes, a Working, agradecemos también a Avalon, a Epson y a Estornia, que son las empresas que nos permiten que podamos estar todas las mañanas compartiendo con ustedes Monitor Económico. Y en esta jornada, al igual como lo hicimos ayer, que tuvimos varias entrevistas donde pudimos analizar a profundidad los temas, hoy quisimos hablar sobre el tema de la juventud y de algunos números que arrojaron algunos estudios que nos parecen sumamente importantes. Ya la habíamos tenido hace un par de meses a nuestra invitada que hoy vino a visitarnos aquí en los estudios del canal 5 días y hoy tenemos el placer de poder volver a conversar con ella. Estamos hablando de Verónica Halebor Díaz, ella es oficial nacional de género, adolescencia y juventud de UNPA, quien está allá con nosotros. ¿Cómo estás Verónica? Buenos días. Buenos días Samuel, un gusto estar con ustedes. Por fin conozco el local y nos vemos en persona y no por Zoom. Sí, y a ver, antes de entrar en el tema juventud, quería hacer un pequeño apartado nomás porque recuerdo que cuando conversamos por Zoom y hablamos sobre la situación de género en Paraguay, nos habías adelantado algo que después terminó siendo una sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo cambió la población en Paraguay? Ustedes estuvieron trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas y ya nos habías advertido de que los números iban a ser muy llamativos y finalmente de esos 7 millones 500 mil que pensábamos que éramos en Paraguay, al final terminó el dato del censo dándonos 6 millones 100 mil, ¿verdad? Pero me acuerdo muy bien Verónica que nos comentabas que este no es un fenómeno solo de Paraguay, sino un fenómeno poblacional que se dio casi en todos los censos que se hicieron en América Latina en estos últimos dos años, ¿verdad? Y nada, quería recordar nomás eso, ¿verdad? Porque entiendo que ese fenómeno hoy día está siendo estudiado también, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos entre 2022 y 2023 están haciendo una buena cantidad de censos en América Latina y los expertos que están acompañando distintos procesos indicaban estamos viendo cambios demográficos que no nos esperábamos, que es un poco lo que pasó con los datos que publicó el INE hace unos meses. Y efectivamente el director del INE ya iba contándole a algunos periodistas para que, digamos, la sorpresa pudiera recibirse con menos shock, por decirlo de alguna manera, la sorpresa fue un poquito menor. Y también aportando datos que, algunos datos, algunas hipótesis que preliminarmente estaban manejando en ese momento y que ahora están profundizando los análisis para confirmarlos, ¿verdad? Y es que los fenómenos de migración, de la natalidad y de la mortalidad habían cambiado de una manera distinta a la que se estimó cuando se hicieron las proyecciones, ¿verdad? Así mismo. Y también es muy importante decir que yo tengo mucha confianza en que los censos van a ir mejorando, de hecho van mejorando en otros países y aquí, por supuesto, también, porque mejora la calidad de los registros administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Los datos de cuántos niños nacen por día están mucho más precisos, y eso te lo dice el Ministerio de Salud, que están mucho más precisos que hace 20 años. Ha mejorado mucho. O sea, ¿no es que desaparecieron un millón quinientas mil personas como parece? Como en alguna película de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Dónde están los un millón quinientos mil? Efectivamente. No, yo creo que no fueron absorbidos por una cuestión parada normal, sino que efectivamente las estimaciones no se cumplieron de manera exacta, digamos, porque, como te comentaba, las proyecciones son ejercicios que se hacen sobre ciertas hipótesis de cómo va a evolucionar la sociedad y cómo van a evolucionar estos indicadores, estos movimientos y estos fenómenos demográficos. Entonces, claro, la realidad puede ir por otro camino. Son predicciones que se hacen con una hipótesis basada en técnicas científicas, pero a veces son muy conservadoras y la sociedad tiene un ritmo de cambio distinto. Entonces, nos encontramos con esto. Por lo que, insisto, es muy importante que se contrasten los datos con los registros administrativos que tenemos que son cada vez mejores. Los de educación, los de salud, los de justicia electoral. Hay una serie de instituciones que tienen muchos datos administrativos precisos y que es lo que hace el INE también para darle validez a su información. Yo lo veo, Verónica, de esta manera. Bueno, obviamente sorprendieron los números, pero yo lo veo como algo positivo porque nos pinta... No es lo mismo ver una foto medio borrosa donde vos te imaginás más o menos como el peinado y la cara del personaje, que ver algo más nítido y si nuestra realidad es 6.109.000. Y bueno, proyectemos y pensemos nuestras políticas públicas basadas en un dato mucho más digerido, mucho más trabajado, porque nos va a hacer más eficaces a la hora de diseñar políticas. O sea, yo lo miro de ese modo, independientemente de aquel número, hay veces nos gustó o no, porque daba gusto decir que ya éramos 7 millones, pero me parece que es el enfoque que tenemos que comenzar a tener respecto a los resultados que tuvimos. Sí, absolutamente. Yo creo que no se trata de cuántos somos, se trata de cómo, como sociedad, como gobierno, somos capaces de responder a las demandas de este grupo de población. No importa si somos 6, si somos 8, si somos 9, lo importante es que tengamos oportunidades, que podamos desarrollar la sociedad, podamos crecer. Exacto. Y lo más igual para todos, digamos. Así mismo. Y en ese marco quiero, cuento, hablar un poco sobre el tema del informe del INE, porque ustedes hicieron una, o sea, ese informe del censo nos dieron también datos muy interesantes sobre los jóvenes en Paraguay y la cantidad de jóvenes que hay en Paraguay, pero ustedes profundizaron en el estudio, ¿verdad? Entiendo. Y tienen también todo un análisis que hacen respecto a esto. Efectivamente. Tengo que decirte que los datos de los preliminares del INE todavía no nos dieron rangos de edad. Entonces, estamos esperando, como todos, los resultados finales. Ah, nos dieron géneros. Nos dieron género, nos dieron distribución geográfica. Sí. Y hasta ahí yo creo. No nos dieron por grupos de población. Sí, sí. ¿Qué pasa? La EPH nos da mucha información sobre cuánto, el porcentaje de jóvenes. También hubo un cómputo, el dato que usamos nosotros es un cómputo que hizo CELADE, con datos de Paraguay obviamente, pero que actualizó en el 2019, que nos indica que somos el 27% de la población. Vamos a ver qué pasa a mitad del año que viene con los datos finales. Esa cuestión del bono demográfico Paraguay tiene todavía o ya se está acabando. Está empezando a bajar, pero tenemos. ¿Qué quiere decir esto? El bono demográfico es, tenemos un momento de la historia en la que el porcentaje de población joven tiene un peso muy grande en la sociedad. Eso implica oportunidades de desarrollo capital humano, de generación de ingresos, de desarrollo industrial, de un montón de oportunidades de crecimiento como sociedad, pero también tenemos un grupo grande de gente que puede unirse a la fuerza de trabajo y contribuir a, lo voy a decir muy sencillo, a pagar las cosas, a pagar los impuestos, con eso se pagan las deudas, pero también se va acumulando recursos para cubrir pensiones de adultos mayores, aportar y sostener todo el sistema de seguridad social, todo el sistema de salud que nos ofrece IPS. Entonces, es una fuerza con muchas oportunidades, con mucha posibilidad de crecer y aumentar capacidades, que nos da unas oportunidades de desarrollo social y económico importantes. Excelente. Pero, lentamente, nuestra población joven va a empezar a bajar. Todavía tenemos unos porcentajes muy importantes en la región, en comparación con la región, pero vamos a empezar, y ya lo estamos viendo, también está empezando a crecer la población adulta mayor. Las personas mayores también están creciendo. Es, de hecho, el grupo de población que más aumenta proporcionalmente en los últimos años. Yo, a ver, esto es un ejercicio absolutamente empírico, pero digo nomás, cuando tenía, no sé, 15, 20 años, ver a una persona de 80 años era un poco raro. O sea, uno veía, pero no era tan masivo ver gente o los abuelos en las familias que lleguen a esa edad. Hoy día hay muchísima gente de 75, de 80, incluso caminando así por los parques, muy activos. Sí. Lo cual es bueno también, es muy bueno, pero digo nomás, como la, hay un porcentaje de la población, porque creo que ese dato sí había dado el INE, que está creciendo. Sí. Hay gente que ha envejecido y que, o ha llegado a estos niveles de edad, y que siguen todavía muy activos, ¿verdad? Y eso es muy, muy llamativo. Y es muy positivo también. Y es positivo, claro, porque las sociedades de primer mundo, eso es algo súper normal. O sea, uno, a mí me ha sorprendido, incluso en la Argentina, donde yo, o en Uruguay, uno ve personas de 85, 90 años tomándose un café y subiendo al agua. Haciendo vida social, vida cultural. Absolutamente normal, ¿verdad? Y creo que Paraguay de alguna manera está caminando hacia eso. Pero vamos hoy a hablar sobre la juventud. Sí. Dice acá, informe sobre juventud en el Paraguay, insumos para una política pública de juventud. Yo voy a pedir a José, nuestro productor, que nos puedan proyectar, porque queremos hacer un pequeño ejercicio, Verónica, ¿verdad? De ir mirando el estudio mientras le vamos contando a la audiencia algunos de los resultados. Y podemos ir desplegando, José, para poder tener los datos. Tenemos un contexto geográfico y después, después del contexto geográfico tenemos esto, te dejo ahí ya, a ver, o que nos explique un poco sobre estos datos que aparecen. Bueno, este contexto demográfico, pues, un poco lo que ya habíamos hablado. Hay cambio en la estructura de edades, hay un bono demográfico que sigue siendo muy importante en Paraguay, pero también es cierto, hablamos mucho del bono femenino, ¿qué quiere decir? Toda la fuerza de trabajo, de contribución a la sociedad, de capital humano, que implican todas las mujeres que están fuera del sistema laboral. Y ahí hay cosas que, sin haber mirado, esto todavía ya estábamos hablando, ¿verdad? Sí, el tema del envejecimiento que está aumentando lentamente y va a ser, la población de 60 años y más va a ser un porcentaje muy importante en el año 2100. Sin embargo, la población joven, entre 15 y 29 años, va a significar, ahora mismo es el 27%, en el 2100 va a ser el 16,5%. Por eso también, esto pongo nada más como un pequeño anexo a lo que estamos viendo, ahora se está comenzando a hablar, por ejemplo, de esta cuestión de la reforma del sistema de pensión, o sea, son un montón de debates que lo vinimos pateando en los últimos 10 o 15 años, que me parece que ya las alertas nos dicen que tenemos que revisar esas cosas. Yo creo que es un momento... Ya no tenemos mucho margen para seguir empujando esto para adelante. No, yo creo que lo del bono demográfico lleva ya varios años, y no sé hasta qué punto quizás se pusieron todas las energías y los recursos para capitalizar ese bono. Todavía tenemos oportunidad, pero tiene que ser ya. Porque está vinculado, como bien decís, al tema de, progresivamente tenemos mayor aumento, o sea, perdón, no mayor aumento, mayor presión de servicios de salud, la expectativa de vida de las personas también va aumentando, eso quiere decir que los servicios de salud, en lo que le suelen decir tercera edad, a los adultos mayores, a las personas mayores, también aumenta. Y eso tiene un peso muy importante en lo que significan los servicios de salud. Después tenemos ya algunos gráficos, digamos, algunos números. Y estos números nos muestran un poco el pantallazo de cómo fue evolucionando nuestra... ¿Esta es la población paraguaya? Es la población paraguaya. Si vemos en la primera columna, en 1950 la población, casi la mitad de la población tenía menos de 14 años. Eran niños y adolescentes hasta 14 años. Sin embargo, en el 2022 ellos significan menos del 30% de la población. Se ha reducido. Sin embargo, tenemos, bueno, casi la misma cantidad de jóvenes, tenemos en este momento casi un 27% de la población entre 15 y 29 años. Y si miramos la columna siguiente, se ve cómo para el 2100 se estima que esta población va a significar solamente el 16,6. La anterior. Ahí seguimos mirando 2100, claro, proyectándonos. Y es muy importante ver también cómo esta población que estábamos mirando recién de 15 a 29 en el año 2022, es la que se va a mover hacia los últimos grupos de edad en el 2100. Vamos a tener un 32% de personas más jóvenes. Me sorprende ahí la del 2100, la proyección. 32% de la población ya va a tener más de 60 años. Sí. Nosotros seremos. No, nuestros hijos serán. Nuestros hijos. Nuestros hijos serán. Nuestros hijos serán. Quizás no. Sí, sí, sí. Nosotros ya no estamos. Pero estas son las estimaciones que hace Celade, que las hace para toda América Latina. Y definitivamente vamos a tener algunos ajustes importantes después del censo, pero hay que tener en cuenta que esto se ajustó en 2019 ya con los datos de natalidad, de fecundidad, de mortalidad de Paraguay bastante reciente, digamos. Entonces esto no debería estar, en términos relativos por lo menos, no debería estar muy distinto con los ajustes que hagamos dentro de un año ya con los resultados finales. Seguimos mirando, José, lo siguiente. Nos habla ya más del contexto socioeconómico y luego aparece este gráfico. Uno de los temas de los que Paraguay puede presumir, digamos, o manifiesta, es que tenemos una macroeconomía bastante estable en comparación sobre todo con nuestros países vecinos, informan los economistas, pero tenemos ingresos laborales bajos que también son inestables. Es decir, a nivel macroeconómico tenemos números muy positivos, sin embargo, en la vida cotidiana esto se traduce lastimosamente en ingresos laborales inestables. Hoy, para hacer una puntualización, hoy que estaba mirando los números, ya que se ha hablado tanto de esto de los aumentos al salario para legisladores, qué sé yo, nos pusimos a mirar los números y casi un 30% de nuestra población económicamente activa, de esos 1.700.000 más o menos, ganaba menos de 30, o sea, perdón, ganaba menos del salario mínimo. Sí. O sea, estamos hablando de un grupo importantísimo de gente que tiene eso que dice ahí. Sí. Y además vas a ver, más adelante, en otra lámina, que la población joven es principalmente la que está por debajo del salario. Y casi un 90%, 80 o 90% más o menos, recuerdo que está en la informalidad. Sí, 70, en torno al 70. 70, ah, 70. Y ahí hay un dato, Verónica, que me parece muy importante que lo pongamos como algo transversal, el tema del cambio climático, inflación, pobreza monetaria. O sea, a ver, un año como el año pasado, donde por una cuestión climática nos tumbó prácticamente todos los indicadores económicos, en lo que yo estoy viendo en informes del BIP, estoy viendo del Banco Mundial, es como que nos están alertando, señores, estas cuestiones del impacto del clima sobre la actividad económica van a ser cada vez más recurrentes. Sí, no es mi área de expertise, pero efectivamente esas son las alertas que están señalando. Y la gente que se dedica a estos sectores lo nota perfectamente, este impacto que decías. Pero también se nota en la inflación de los alimentos en la canasta básica. Entonces, y eso afecta mucho a la gran mayoría de la población, se dedique a lo que se dedique. Y sobre todo los que son de bajos ingresos es lo que le impacta directamente, porque aumentan los precios de los alimentos. Y aumenta uno de sus gastos más importantes. Exacto. La siguiente gráfica nos muestra una fiebrecita. Esto sería índice de prosperidad, dice. Sí, aquí lo que se presenta son cuatro datos que tenemos de los distintos países de la región. Tenemos por un lado el índice de desarrollo humano, que lo elabora y lo publica el PNUD, con datos de nivel de escolarización, expectativa de vida y PIB per cápita. Se hace un índice. Luego tenemos un índice de progreso social que elaboran otras instituciones, como el Social Progress Imperative, se llama. Y luego el índice de prosperidad, que es otro índice construido, y los comparan. Ese amarillito es el índice de prosperidad. Sí. ¿Por qué es tan bajo en Paraguay? No te puedo dar los detalles de cómo se construye el índice, pero sí son índices que miden de distintas maneras la situación del país y también su potencial de crecimiento. Uno de los factores, y no te digo que sea en este caso, que suele impactar en los números, en los estudios, en los índices que hacen de Paraguay, es la desigualdad. Tenemos datos, tenemos algunos indicadores muy buenos en algunas, si te fijas, en algunos grupos, en algunas ciudades, en algunas zonas, en algunos barrios. Y tenemos indicadores terriblemente bajos en otros grupos. Por ejemplo, si bien la población indígena es un porcentaje relativamente pequeño, estamos en torno al 2, 2,5% de la población total, la esperanza de vida de ellos es 30 años menor que la del resto de la población. Entonces, esas disparidades que se dan a veces a lo largo y ancho de nuestra sociedad es la que se suele reflejar en los índices. Además, yo diría nomás también, a ver, si nosotros tenemos más de un 60% de nuestra población económicamente activa en la informalidad. Sí. Y de cada 10 personas que están trabajando, solamente 2 están aportando para un sistema jubilatorio. O sea, vos proyectás la vida de esa persona y tienes muy pocas chances de poder crecer o decir, bueno, voy a alcanzar mi meta en la vida, digamos, en términos económicos. Creo que esa es una discusión o una preocupación de los jóvenes también, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me proyecto, qué planifico y qué decisiones tomo teniendo en cuenta mis condiciones laborales, mis condiciones de ingresos, etcétera? O sea, lo que pasa cuando uno no aporta a un sistema de seguridad social es que te expone a muchas vulnerabilidades. Siempre se dice que aquí estamos a una enfermedad de bajar informalmente de la clase media. O sea, hay gente que tiene un buen pasar, pero al no tener una red, un sistema de cuidado, un sistema de seguridad social, que le proteja en situaciones difíciles, está muy vulnerable a perder mucho de lo que acumuló o por lo que trabajó en determinadas situaciones. La enfermedad, los accidentes son un ejemplo muy claro. Totalmente. Y ahora vamos a meterlo en el ámbito de la salud. Dice, alta mortalidad materna adolescente. Sí, ese es uno de los temas. Casi seis muertes adolescentes o jóvenes por día. Sí, este es mortalidad en general, ¿verdad? Casi seis muertes adolescentes por día. Principalmente son causas externas, le llamamos. Homicidios, suicidios y accidentes. Ese es el porcentaje. Ahí tenés, por colores, los distintos tipos de causas de muerte, digamos. Después están otros accidentes también. ¿Qué altos los índices de suicidio? Eso es uno de los datos. Yo tengo que decirte que este estudio lo que hace es compila distintas fuentes de investigación, la mayoría de datos públicos, otras investigaciones que se han hecho en el país, y las integra y las analiza en conjunto. Entonces, este fue para mí también uno de los datos más llamativos. Dos cosas que me llaman la atención ahí. Fíjate, 15 a 19 años, 61 marca el tema de suicidio y en mujeres, ¿verdad? Igual también supera, cuando miramos el otro rango de edad, de 20 a 29 también, 40 los marca ahí. Sí, son datos muy llamativos. También tenemos, lo otro que es llamativo es el accidente en medio de transporte. Eso significa probablemente en su gran mayoría motos y accidentes. Y ahí los hombres somos los que... Y ahí son los hombres los que tienen los que más representados. ¿Eso es en términos porcentual o cómo sería? Sí, eso sí es la distribución porcentual por cada grupo. Entonces, en los hombres de 15 a 19, lo más alto es accidente de tránsito. Entre las mujeres de 15 a 19, lo más alto es suicidio y accidente de tránsito está bastante por debajo. Es el porcentaje para cada grupo. Bueno, y ahí también un llamado a atención para las autoridades en cuanto al tema del trabajo en salud mental, ¿verdad? Y en contención sobre todo, ¿verdad? Hoy día hay muchos, y esto ya lo habíamos hablado incluso con gente del Ministerio de Educación y Ciencias, muchos chicos que van dando señales a los maestros, ¿verdad? En las escuelas, de ciertos problemas, digamos, que tienen en la casa o en la familia y que lastimosamente después terminan de forma trágica. Pero hay muy pocos psicólogos, digamos, para atender o contener a chicos que de alguna manera dan algunas señales en la escuela o a los compañeros, ¿verdad? Sí. El tema de salud mental yo creo que tiene dos elementos fundamentales. Uno, el contexto mundial en el que nos encontramos, los desafíos, el estilo de vida, las características de esta época que estamos viviendo, que son distintas a hace 20 años atrás. Y los jóvenes, por distintos motivos, algunos son problemas contextuales, falta de esperanza, falta de futuro, pocas oportunidades educativas, aislamiento. Y otras, y por otro lado tenemos todo el tema de la capacidad de respuesta de las instituciones y de las personas que están. Las capacidades técnicas y personales para, como decimos, identificar rápido, pedir intervención, solicitar apoyo, generar una red que ayuda a prevenir, sobre todo, y acompañar a los jóvenes que están pasando por situaciones de mucha presión y salud, dificultades de salud mental. Todas las instituciones, inclusive salud, reconocen que la oferta de servicios o la cantidad de profesionales que tienen disponibles para atender a la población está por debajo de lo que se necesita. Totalmente. Después tenemos otro indicador de salud que nos habla de sin acceso a consultas en servicios. No, aquí tenemos el de mortalidad materna, así que lo comentamos un ratito. A ver, mortalidad materna, yo nomás me salté acá en mi borrador. A ver, mortalidad materna... Paraguay mejoró mucho, invirtió mucho, mejoró mucho en las últimas dos décadas. El sistema de salud en general tuvo bastantes avances. Sin embargo, todavía quedan muchos desafíos en el tema de la mortalidad materna, que es más, digamos, se da en todos los grupos de edad, pero quizás donde más nos afecta, más nos preocupa en adolescentes. Porque tiene que ver también con algunos motivos de... Está relacionado con el desarrollo físico, biológico de los adolescentes. Y la mayoría, aunque no todos evidentemente, de los embarazos adolescentes suelen ser no intencionales. Sí. Entonces... Ahí aparece algo que dijiste hace rato, lo de los adolescentes indígenas, dice, tienen tres veces más riesgo de morir. Sí. ¿Verdad? Bueno, y ahí es un poco la falta también de... O la situación en la que... El contexto en el que vive también mucha de la población indígena. Sí. Estamos hablando definitivamente de muchas dificultades y de mucha pobreza, pero también de acceso a servicios. Mucha población indígena vive en zonas más aisladas, con servicios más distantes. Si bien se hacen esfuerzos, seguramente no son... La respuesta no es tan rápida cuando hay alguna situación de emergencia. Eso lo solemos ver en las noticias con la población en general. Ayer sacábamos en tapa, ¿verdad? La sequía está provocando un problema terrible en materia de salud. Por ejemplo, a unas 4.000 familias que viven a la ribera del río Pilcomayo. ¿Verdad? Y realmente poníamos la alerta sobre eso porque ellos están sumamente aislados. O sea, acceder a un servicio de salud para ellos son hacer casi 100 kilómetros o más, ¿verdad? Y no siempre se tiene la capacidad de responder y recibir una atención temprana, ¿verdad? Sí. Después teníamos otro cuadro, a ver, que podemos seguir mirando porque este me parece muy interesante. Acá habla población de 15 a 29 años sin acceso a consultas, ¿verdad? Sí. En realidad es la población que tuvo, indicó haber tenido, esto es una encuesta, indicó haber tenido, perdón, el PH, haber tenido algún accidente o problema de salud y la pregunta es consultaste al respecto. Claro, se enfermó o se accidentó y ahí dice 3 de cada 4 se automedicó. Claro, cuando se analiza, vamos a mirar, por grupos de edad entre 15 a 17 años, el 50% no acudió a un servicio de salud. Y la pregunta, bueno, y a todos estos grupos, la respuesta incluye una pregunta de por qué. Entonces dicen que no, que el 3 de cada 4 de los que no fueron a consulta es porque no, lo resolvieron automedicándose o con indicaciones de sus familiares. Es decir, evitaron ir al servicio de salud. Exacto, y eso se dispara incluso aún más cuando es el ámbito rural. Vemos ahí una tasa un poquito más alta, por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, es un poco más alta. Y en chicos de 15 a 17 años sigue más de la mitad, el 50.8. Sí, más de la mitad. Yo creo que ahí hay muchas explicaciones, pero en general cuando se analiza un poquito más, la cobertura de seguro médico también es bastante baja. Y la distancia a los servicios de salud también influye, ahí tenés el dato rural. Y yo supongo, y esto sí ya es un suponer, que también hay, depende mucho de... En la pandemia vimos casos muy, esto te lo digo así más personalmente, en la pandemia vimos casos de gente que podía haber accedido a servicios de salud y no quiso. Y uno de los motivos por que la gente se resistía a ser internada era porque iba a tener gastos de bolsillo, que a lo mejor su familia no podía hacer. Claro, claro. Yo creo que juegan muchos elementos, ¿verdad? La necesidad de que haya servicios de salud cercanos es muy importante. Sí, pero eso, Verónica, hoy hasta hoy se da, ¿verdad? Hay mucha gente que, no sé, tiene una gripe fuerte, una bronquitis, ¿verdad? Y dicen, no, yo me voy al hospital, me van a pedir medicamento, es un medicamento que tengo que gastar mínimo 150 mil vanillas, jarabe, en un montón. Y hace una infusión en su casa, se queda a reposar y de esa manera trata de resolver por una cuestión de no tener los recursos también, ¿verdad? Yo creo que eso sí, también hay que ser justos y decir, hay un montón de servicios de salud que tienen, que tienen los suministros. Pero no es en todos igual, una cosa son el hospital de Barrio Obrero o los centros de salud y otra cosa son, no sé, otros centros. O los hospitales regionales. O los hospitales, sí. Hay una diversidad de servicios y tienen unas respuestas que quizás no son las que queremos, pero que en muchos aspectos son mejores, ¿no? Lo que pasa es que no es un informe. Exacto, exacto. Y vamos a entrar en un campo también siempre llamativo, el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? ¿Tenemos datos también sobre eso? Sí, siempre tenemos datos sobre eso porque es uno de los ámbitos que trabajamos. ¿Qué dice el informe? Dice, un parto por día de madres entre 10 a 14 años. Sí. Y 36 partos por día de madres de adolescentes entre 15 a 19. Si miramos a las niñas de 10 a 14 años y a las adolescentes de 15 a 19, entre 10 y 19 años, tenemos 37 partos por día. Y me llama acá la atención, 13.582 bebés con madres niñas o adolescentes en el 2021. Sí, en el 2021 nacieron 13.000 y pico niños. O sea, bebés que nacieron en situaciones de madres niñas. Madres de entre 10 y 19 años. Efectivamente. Después acceden a menos consultas prenatales, 4 de cada 10 nuevos diagnósticos de VIH. Este tema que he visto que muy poco se habla hoy, no sé, alguna época, yo recuerdo los 90, se hablaba muchísimo del VIH. Pero después parece como que, bueno, evidentemente también mejoró el tratamiento. Efectivamente. Verdad, mejoró el tratamiento, la expectativa de vida también de las personas que, bueno, que de alguna manera se transmitieron el virus. Se prolongó y como que se salió, digamos, del ruido. Pero no es que desapareció. No, no, en absoluto. De hecho, un poco en la línea de lo que decíamos, las poblaciones cambian, los intereses cambian, los desafíos de los adolescentes y jóvenes cambian. Y hay que mantener el esfuerzo e ir adaptándose también a las características de las distintas poblaciones para seguir trabajando el tema de VIH. Sobre todo el tema de prevención, porque efectivamente Paraguay tiene un bastante buen programa de atención y el tema de medicamentos gratuitos, testeo. Hay testeo gratuito en un montón de instituciones. Entonces, hay que mantener el esfuerzo. Yo creo que sí, que bajó la visibilidad del tema, de alguna manera, o así como lo percibís vos, lo percibe mucha gente. Pero sí, estos datos nos indican y son recientes. Hace unos meses salieron los datos de, no recuerdo si fue el Ministerio de Salud directamente o alguno de los programas, que decía que de cada 10 diagnósticos, 4 son adolescentes y jóvenes. Así mismo. Quiero mencionarte, cuando hablamos de embarazo, es muy importante entender también que hay temas de desigualdad que atraviesan. No es lo mismo en todos los barrios. Entonces, si miramos esta franjita roja al medio, el cuartil 1 es, si dividimos a la población por nivel socioeconómico, en una escala de 1 a 100, el grupo de más abajo, el 20% de abajo, los más humildes. Los más, sí, la gente con menos recursos socioeconómicos, la cantidad de nacidos vivos, de madres entre 10 y 19 años, llega a 136 por año. Sin embargo, que si nos fijamos solamente en el grupo de mayor nivel socioeconómico, esta cantidad se reduce a 18 nomás, por cada 1.000 mujeres. Esa es la tasa que se utiliza, es la cantidad de niños nacidos vivos por cada 1.000 mujeres. Bueno, esta tasa varía muchísimo dependiendo si nos estamos fijando en el grupo de población más pobre o un nivel socioeconómico más bajo con el más alto. Eso indica el acceso a servicios, básicamente, ¿verdad? Cómo impacta en los embarazos no intencionales y en los riesgos que esto carrea. Totalmente. Ahora, me llama mucho la atención el siguiente gráfico, porque incluyeron algo que está siendo muy consumido por los jóvenes hoy, la cuestión del vapeador, ¿verdad? Y, pero aparte de lo tradicional, digamos, el tema de las bebidas alcohólicas, tabaco, ¿verdad? Marihuana, cocaína. Y estos son los números que están observando de población joven, adolescente que tiene o consume alguno de estos productos, Verlín. Sí, este es un estudio que hizo la CENAT y se centró en chicos de más de 12 años, pero descolarizados. Este es solamente, esto se hizo a través de instituciones educativas. O sea, chicos que van a la escuela. Con chicos que van a la escuela. Del total de chicos que van a la escuela, el estudio que se realizó indica que esas son las edades promedio de inicio. Y los chicos, por ejemplo, me llama la atención que alto el nivel de chicos que consumen bebidas alcohólicas y comienzan a los 13 años, en su mayoría. Casi un 30% dijeron que ya toman cerveza, seguramente. Ya habían iniciado el primer contacto con el alcohol. Hay que fijarse que esto es un promedio. Eso quiere decir que habrá chicos que empiecen antes. Por supuesto. Después vemos tabaco, un poquito, relativamente bajo, ¿verdad? Pero comenzaron a los 14 y vapeador sí se dispara. Por una cuestión de moda, supongo yo, ¿verdad? O veo ahí 15%. Sí, el vapeador tiene además, yo creo, ese halo de que como no es tabaco, quizás se percibe como menos dañino. Pero yo creo que ahí tenemos serios problemas de información. Y ahí la gente del Ministerio de Salud varias veces dijo como no hay este filtro en la nicotina y todo eso. El impacto es directo a los pulmones, ¿verdad? O sea, es como una especie de engaño. El hecho de no estoy fumando un cigarrillo tradicional, pero también general. Pero tiene un impacto en la salud. Es diferente, pero tiene un impacto en la salud. Entonces, quizás lo que, si bien el porcentaje es bajo, en la línea más abajo indica la cocaína fumable, que es lo que normalmente le decimos chespi o crack, ese se duplicó en los últimos 10 años. Sí. Ese es un dato. Es un porcentaje que parece bajo, pero el impacto que tiene la vida de las personas es muy fuerte. Pero entiendo que esto es a nivel nacional, pero si nos vamos a ver una zona ribereña, donde circula mucho lo que es la cuestión de pasta base, el chespi o el crack, ahí los consumos de los adolescentes suelen ser mucho más altos, ¿verdad? Es un problema. Yo creo que siempre es un problema y efectivamente en los entornos donde hay menos proyectos de vida, menos esperanza en el futuro, suele consumirse, eso es lo que dice la literatura, suele consumirse más. Y es probable que sea cierto lo que estás indicando. La limitación un poco de esta encuesta, que a mí me parece muy buena, es que trabaja solo con escolarizados, entonces no podemos saber si los chicos que dejaron el colegio, los chicos que ya tienen 18. ¿Cómo serán los números? Sí, los niveles de consumo, este estudio no nos proporciona algo sobre eso, pero sí nos da una pista de que está aumentando el consumo en algunos más que en otros, y cada vez más temprano se da el inicio en promedio. Después vemos el tema de violencia también, que me parece importantísimo, ¿verdad? El siguiente, violencia y salud mental. 13.8% de los estudiantes llegó a considerar seriamente la posibilidad de suicidarse a lo que estábamos hablando hace rato, para que eso me llama mucho la atención. 4.1% de las consultas a causa del maltrato son de... No, es el 41. Perdón, 41%. Perdón, de consultas. En el Ministerio de Salud, el 41% de las consultas son jóvenes y son de joven, 15 a 29, y uno de cada tres por abuso. Y de esto otra vez, uno de cada tres por abuso sexual. Es decir, las denuncias de maltrato, un tercio son de abuso. Y encima, el abuso sexual, por lo que veo, es mayoritariamente las denuncias son de algún familiar, o gente cercana del entorno. Uno de cada tres denuncia de violencia familiar tiene como víctimas jóvenes. Pero eso nos daba, por ejemplo, gente de la policía que nos decía que es algo llamativo. O sea, no es alguien extraño, sino alguien conocido de la familia, el tío, el abuelo, el primo, el que está involucrado. Son porcentajes en torno al 70, 80% que se trata de gente que es próxima, que es gente conocida. Que existe cierto vínculo. El sistema educativo puede ser amigo de los padres, etc. Eso lo dice mucho en sus informes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia también, el Ministerio de Salud lo indica constantemente. Bueno, vamos avanzando, me parece sumamente interesante los datos. Educación también, ahí nos da, dice, uno de cada tres mujeres atendidas en el centro. Estamos todavía en violencia y salud mental. Ah, perdón, perdón, perdón. Estaba todavía en violencia. También indica que el Centro de Ciudad de Mujer, que es una oferta integrada de servicios del Estado para mujeres víctimas, para mujeres en general y en particular tienen un servicio dirigido a personas que son sobrevivientes de violencia. Y un tercio de ellas son jóvenes. Un tercio de las usuarias, digamos, de las personas que consultaron son jóvenes. Y cuatro, el 40%, siempre nos movemos en torno al 30 al 40. Cuatro de cada diez feminicidios son mujeres de entre 21 y 30 años. Es un porcentaje. Y también el tema de trata, que otro día vamos a venir a conversar sobre el tema de trata de seres humanos en Paraguay. Hay varias instituciones públicas que trabajan el tema. Una de cada cuatro de las presuntas víctimas tenían menos de 17 años. Es decir, es toda una situación de riesgo a la que están expuestas las niñas, adolescentes y jóvenes, que necesita una mirada en detalle, sobre todo para los esfuerzos de prevención. Después lo siguiente. Aquí ya llegamos a educación. Ahí sigamos a educación y en educación tenemos estos números. Inasistencia escolar. Sí. Tenemos unos números muy llamativos. En general, es importante ver de manera global que a nivel rural tenemos más inasistencia que a nivel urbano. A nivel urbano, perdón. Y lo que es importante saber es esto. Aumenta con la edad. Las mujeres rurales son las que más han dejado de asistir a la escuela, digamos. Y las causas que ellos aducen son o problemas económicos o la necesidad de quedarse en el hogar, a apoyar alguna tarea de cuidado de adultos mayores o de los hermanos, o las tareas que le llamamos nosotros de cuidado, o que se llamaban también el trabajo no remunerado, digamos. Me llama un poco la atención al mirar en el cuadro anterior, ¿verdad? Cómo la gente que sigue estudiando después de los 20, 25 años es muy bajo. Sí. Es un porcentaje. Se reduce mucho la asistencia. Y después por la calidad, o sea, por el personal capacitado que eventualmente en el mundo laboral podemos llegar a tener después. Claro, por ese capital humano que hablábamos. Capital humano. Aquí lo que reflejan es, las líneas azules, las franjas azules indican cuántos de los chicos que empezaron en el 2009 se inscribieron en el primer grado, cuántos se inscribieron en el último curso de la secundaria. Ahí está, el promedio nacional es del 54, no, perdón, es de 50, pero de los que finalmente se reciben y tienen el título de bachiller, de los 100 que entraron al sexto, perdón, al primer grado con 6 años, solamente 46 de ellos se reciben. Es decir, si hago el número inverso, 54 de cada 100 niños, niñas y adolescentes, por algún motivo no egresa de la educación. Más de la mitad. Más de la mitad, pero no egresa con el grupo con el que entró. Puede ser que luego haya un porcentaje que sí egresa un poco más adelante, pero de los compañeros que entraron, que iniciaron la escuela, lo que llevaron de forma regular, solamente 46 termina en los 12 años. Hay que decir también que es muy importante el análisis de que es la educación pública la que tiene más del 80% de la oferta de educación media. Los bachilleratos, el 80 y pico, el 83% de los estudiantes los hacen en instituciones públicas. Entonces es muy importante la educación pública para esta última etapa de escolarización obligatoria de las juventudes. Interesante. ¿El siguiente? A ver, ¿qué tenemos acá? Baja competencia. Sí, estos son los resultados de... Entonces ya son resultados de lo que vimos antes. No, estos son... Sí, pero estos son los resultados de calidad educativa, del logro educativo que refiere el Ministerio de Educación periódicamente. Un poco a partir de las pruebas PISA, a partir de las pruebas de UNESCO y también a partir de las pruebas nacionales. Entonces 68% de los estudiantes por debajo del nivel básico de lectura. Sí, las pruebas PISA indicaron que solamente 3 de cada 10 chicos superaban el nivel mínimo de competencia en lectura que estipulaba la prueba. Y en matemáticas estamos peor. Y en matemáticas solo el 8%. Ese fue el resultado más duro que nos dejó PISA del año 2018, que por cierto se volvió a evaluar recientemente y los datos deberían estar, si no me equivoco, a finales de este año. Ahí veremos si avanzamos un poco o nos mantenemos con los mismos indicadores. Y sí, en ciencia está un poco mejor, pero también tenemos un porcentaje muy alto de personas por debajo del nivel de competencias que se considera mínimo para tener las habilidades para la vida y tener una vida prometedora, empleos dignos, etc. Y ahí también, sobre el ítem de abajo, dice que de estos chicos, con estos resultados que son muy pobres en realidad, solamente 2 de cada 10 adolescentes jóvenes pueden dedicarse exclusivamente a estudiar. Sí, a partir de los 15 años hay un porcentaje importante de jóvenes que combina estudio con trabajo o no estudia. Entonces, ahí tenemos adolescentes que hacen labores productivas o de cuidado dentro de sus familias, pero también tenemos adolescentes que trabajan fuera del hogar en tareas remuneradas a partir de los 15 años, que la ley lo permite y lo regula, digamos. Aunque en gran porcentaje también se va de manera informal. ¿El siguiente? A ver qué más tenemos. Después está salud, educación. Aquí hay algunos desafíos. El documento, además de presentar datos y analizarlos de manera combinada, integrada, también, aquí no lo tenemos en la presentación, pero en el documento también recoge todas las políticas públicas que están dirigidas a la población joven en estos temas y plantea algunos desafíos y recomendaciones que puedan ayudar a discutir, poner sobre la mesa, a reunir a los ministros, a las ministras y definir, esperamos, alguna política pública de juventud que permita responder de manera integral a todos los ámbitos. En salud y educación uno de los que salta es ampliar las coberturas de educación media, pero también de atención primaria y concentrarse en políticas que sean de bajo costo pero que tengan demostrada efectividad. Sin centrarse en políticas que hayan demostrado ser efectivas. Yo creo que ya lo están intentando hacer, pero se insiste en eso. Es importante aumentar la calidad de los servicios en general en salud y en educación. Hay que entender que hay factores extraescolares que afectan a la educación. Por ejemplo, aquí refiere que hay que integrar temas de protección social porque la deserción y los logros de aprendizaje están vinculados a aspectos económicos, de cuidado, de seguridad y de transporte. El transporte es un elemento transversal a todos los desafíos que viven los jóvenes. En el interior esas historias de chicos que caminan kilómetros para llegar a la escuela. Sí, que a veces se plantean como historias de éxito y esfuerzo cuando en realidad no debería ser así. Un niño no debería llegar cansado. O sea, una condición como hoy, un día lluvioso, ya pierde. No, ya no. Es imposible. Es imposible, ¿verdad? Bueno, después dice considerar desigualdades, vacíos de política. De género, sí, pero también la socioeconómica y lo territorial, la diferencia urbana-rural, la diferencia entre los departamentos y lo intercultural. Hay una población indígena, en este país hay población afrodescendiente, hay población inmigrante, hay población en situación de cárcel, privada de libertad. Y es importante considerar esas desigualdades y hacer una atención diferenciada. Y hay vacíos de política, por ejemplo, temas de deporte y uso del tiempo libre. Nos queda, como dicen la gente que habla inglés, hay mucho espacio para la mejora. Hay mucho que se puede hacer en esos ámbitos. Todo lo que conversábamos de salud mental y las tareas de cuidado que recaen quizás demasiado en niñas, en adolescentes y en jóvenes mujeres. ¿Después qué tenemos más? A ver, ¿trabajo remunerado? Sí, aquí entramos al ámbito del trabajo y el empleo. Entre 15 y 29 años, dos de cada tres jóvenes están trabajando o están buscando trabajo. Un poquito antes. Es lo que habías dicho vos antes, ocho de cada diez no aporta un sistema de jubilación. Es decir, solamente dos de cada diez. El 20% de los que están trabajando aporta un sistema de jubilación. Y esto se reduce al 10% en el ámbito rural. Las mujeres duplican a los hombres en su utilización. Es decir, las mujeres que quisieran trabajar o que quisieran trabajar más horas y no pueden, son el doble que los hombres. Y hay otra vez una influencia de las tareas de cuidado de las familias. Y ahí tenemos desagregado por género, hombres y mujeres, y también por grupos de edad. ¿Qué alto es la tasa de desocupación juvenil? 12.6, ¿verdad? Sí. Digo nomás porque la que es a nivel nacional está en 6%. Y en el caso de los jóvenes, duplica. Sí, claro. Mucho más. Hay que entender también que nosotros incluimos aquí la población de 15 a 17, porque es una población que efectivamente está trabajando, pero que idealmente, en el mundo ideal, deberían trabajar muy pocas horas y tener como mucho más de sus energías y sus esfuerzos en estudiar y completar los estudios obligatorios. Sin embargo, por eso se incluye. No es que nos parezca lo ideal, sino reflejando la realidad. Exacto. ¿El siguiente? A ver. Acá estamos, ingresos. Sí. Este es muy interesante. Bueno, muy interesante. Ahí se refleja, sí. ¿El salario promedio? Sí. En el momento del estudio, el salario mínimo era de 2.300.000 más o menos. Fue a finales del año pasado, a principios de este año. Y el salario promedio no llega a 2 millones. El de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad en todo el país. Si nos fijamos específicamente en algunos grupos, son los hombres urbanos, o sea, sí, el grupo de edad de 25 a 29 años es el que alcanza el salario mínimo. Si te fijas en las franjas amarillas, que pasan la línea horizontal roja que indica el salario mínimo, en realidad son solamente hombres y mujeres de 25 a 29 años quienes superan el salario mínimo y que están en zona urbana. Es decir, si miramos en promedio, los chicos de 20 a 24 años que están trabajando no ganan el salario mínimo, en promedio, en todo el país. Solamente cuando llegan a los 25, ese promedio llega al salario y nunca ocurre en la zona rural. Ni siquiera los chicos de 25 a 29 años ganan el salario mínimo en la zona rural. Es decir, está concentrado en las zonas urbanas y en ese grupo de población. Y principalmente el hombre, el porcentaje de hombres sube bastante. Sí, sí, sí. Ahí ya también nos dice 23.9% en pobreza monetaria y 21.3% en pobreza multidimensional. Sí, no sé si recuerdas, pero hace unos meses salió un informe de pobreza multidimensional que se hace también aquí en el nacional. Sí. El que integra otros elementos, integra temas de salud, integra temas de redes de seguridad, etc. Y, perdón, refleja sobre todo vulnerabilidad. Entonces, la pobreza monetaria nos indica un 23, un 24% de la población joven está en esa situación y el 21% en pobreza multidimensional. Pero si combinamos y si encimamos los dos mapas, digamos, hay un 11% que tiene, además de pobreza monetaria, una pobreza multidimensional que indica niveles de vulnerabilidad altos. O sea, no solo ingresos, es también un tema... La condición en la que vive. Una condición más... Precaria en la que vive. Sí. Así es. Bueno, y el último, creo que tenemos un cuadrito más. Sí, los desafíos de trabajo remunerado y no remunerado. Este estudio, tengo que decirte, que también incorpora algunos elementos cualitativos, hizo algunas entrevistas, gente que hicieron el análisis, que permitieron dar luz sobre algunos de los números. Entonces, es interesante, les invito a leerlo. Y una de las conclusiones que tenemos es que hay baja cobertura en las intervenciones. Todo lo que es capacitación laboral, intermediación laboral, apoyo para el empleo y fiscalización de la calidad del empleo, no llega al total de las empresas, al total de las organizaciones que emplean. Eso está por debajo de lo que se requiere. Los jóvenes acceden a empleos de baja calidad y están desvinculados. E insisten, algunos datos indican claramente que no hay mucha conexión entre lo que se aprende en la escuela, en el colegio, en el bachillerato y lo que te exige el entorno. No se ve el vínculo muy directo. Entonces, se expresa una desvinculación. Y hay algunos ámbitos donde hace falta desarrollar políticas. Políticas productivas y laboral activas para jóvenes. Políticas de cuidado, que te decía yo, todo lo que es el cuidado de los niños, de las personas con discapacidad y las personas mayores. Y todo esto que hablábamos, el cambio climático. Eso es un ámbito en el que necesitamos concentrarnos como país para prevenir, para anticipar, para prevenir, para generar respuestas, para hacer los cambios que necesitamos para sobrellevar este impacto. Y hacen falta más investigaciones. Algunas de las que se propusieron, y la verdad es que la gente se quedó discutiendo, es en los costos económicos y de oportunidad que tienen trabajar y estudiar. ¿Cuánto estamos realmente aprovechando? ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Qué oportunidades estamos perdiendo por tratar de compaginar ambas cosas? Y cómo algunas políticas podrían ayudar. Pero para eso hay que hacer un estudio en profundidad. Totalmente. Y, por supuesto, los retornos de la inversión social. Es decir, cuánto de la inversión social que se hace en población joven, que es bastante poca en este momento cuando se desagrega por edades, cuánto y cómo eso se revierte en mejoras para la población, pero también para el desarrollo del país. Qué barba. Excelente. Ahí creo que terminamos el estudio. Y yo te agradezco, Verónica, porque la verdad que nos das un pantallazo general de cómo está hoy en diversos ámbitos la población juvenil paraguaya. Y creo que, bueno, en esta entrevista y en este inicio de gobierno, estaría bueno mirar un poco estos números como para, a la hora de asignar recursos, ver, bueno, dónde, y sobre todo ahora que se está diseñando el presupuesto, dónde tiene que ir realmente el dinero, los pocos recursos que tenemos, para poder tener mejores indicadores de muchos de estos números que estuvimos mirando. Tengo que decirte que trabajamos con el equipo de la Secretaría Nacional de la Juventud durante la elaboración del estudio, nos acompañaron varias instituciones. Lo estamos haciendo con el BID, eso no lo dije al principio, pero es un estudio conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y con este nuevo equipo, o bueno, con la nueva ministra, la ministra Taboada de la Secretaría Nacional de la Juventud, también estuvimos trabajando muy bien, y ella se mostró muy comprometida con todos los datos y con todos los desafíos que plantean estos datos. Entonces yo creo que también es un desafío para ella, estimular, pero bueno, en realidad para todos, porque esto no se trata solamente de una labor de gobierno, hay que hacer un esfuerzo muy grande para poner a los jóvenes en el centro de los procesos de transformación que necesita nuestro país. Entonces yo creo que hay un compromiso importante de la Secretaría Nacional de la Juventud y espero que se refleje eso en un diálogo amplio, porque estas son políticas transversales, absolutamente, que afectan a todas las carteras de Estado y a todos los ámbitos de la vida. Y yo creería que a muchos ministerios, acá este dato, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, pueden tomar como base este estudio como para decir, bueno, yo tengo pensado el año que viene, diseñar o hacer ciertas políticas, pues miran por lo que me está diciendo este informe, acá es donde realmente hay problemas y capaz ahí nos ayuda a quizás ciertos planes que tenían a reorientarlos o a potenciar quizás algún trabajo que ya estaba pensado, que quizás no dimensionábamos la importancia de eso que íbamos a hacer y nos ayuda a poder utilizar estos números como para poder sacar mejores beneficios y mejorarlos. Yo creo que el otorgar derechos a los jóvenes y oportunidades para desarrollar todo lo que ellos pueden ser y todo su potencial y su proyecto de vida es súper importante, pero también es definitiva, hay una lectura como sociedad que nos espera en los próximos años si no estamos haciendo las inversiones que necesitamos para potenciar nuestro capital humano y todas las oportunidades que eso nos va a generar. Totalmente. Verónica, yo te agradezco, le dedicamos todo el programa a mirar el informe y nos da gustito para ir cerrando el programa, pero realmente nos pareció sumamente interesante cuando yo vi el reporte que nos pasó Zoom y le mandamos un saludo también a ella, le agradezco, esto tenemos que mostrar en el programa. Y bueno, gracias por venir a explicarnos estos números y poder compartirlo. Un placer, muchas gracias Samuel. Como siempre, abiertos a seguir compartiendo y analizando lo que la investigación, los estudios nos da y que podamos seguir dialogando y ampliando el diálogo siempre. Así mismo, así mismo. Bueno, Verónica Halebor Díaz, ella es oficial nacional de Género, Adolescencia y Juventud de UNPA, hoy estuvo visitándonos aquí en Monitor Económico. Y con esta nota ponemos punto final, deseando que tengan un muy buen fin de semana, el lunes a partir de las 10 de la mañana estamos de nuevo aquí en Monitor Económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!